Muchas gracias, Gustavo Morales, por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar. Y a lo largo de estos tres días han estado hablando y reflexionando sobre protección en tiempos de cambio. Tiempos de cambio podría ser casi un nombre un poquito romántico para lo que estamos viviendo en términos de cambio y para lo que vamos a vivir. Porque el cambio es exponencial, el cambio se acelera. Y en este mundo donde el cambio se acelera, les voy a contar una historia. Había una vez un joven llamado Alex hace muchos años que tenía un sueño y el sueño de él era ser actuario. Le gustaban mucho los números. Y poder algún día trabajar, digamos, en ACME. Y él quería trabajar toda su vida en ACME. Y él quería tener esa estabilidad financiera, esa estabilidad laboral. Por ahí hasta tener la medalla de los 30 años, como había tenido su padre en su propia empresa. Y su vida era el trabajo, y el trabajo era su vida, y el trabajo era su empresa, ACME. Y consiguió finalmente el trabajo en ACME. Y empezó a trabajar. Tenía su manual de funciones, su descripción de procesos. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Él trabajaba bastante por su cuenta. Y así fue creciendo Alex, que era un joven o una joven, en este mundo de estabilidad financiera, laboral. Hasta que un día vino el cambio. En realidad el cambio se venía progresivamente, pero él se dio cuenta de este cambio. Porque ACME fue vendida. Y hay muchas empresas que cerraron. Y chao esa estabilidad laboral. Y chao esa estabilidad financiera. Y entonces fue cambiando de empresa en empresa, buscando su lugar. Finalmente fue sobreviviendo. Y hoy tiene un puesto gerencial, digamos en Stark Industries. Stark Industries, del Capitán América, si se acuerdan. Pero hoy está con un desafío enorme. Tiene que armar su equipo y le cuesta muchísimo. De hecho, la mitad de su equipo se le ha ido en los últimos meses y él no entiende cómo poder reconstruir ese equipo. No lo entiende. Porque va a esos jóvenes y esos jóvenes ya no tienen el sueño de la estabilidad laboral, del sueño de la estabilidad financiera, el sueño de trabajar 30 años en la misma organización. Quieren flexibilidad. Quieren viajar tres meses. Al año renuncian para no ir a ninguna otra empresa. Quieren seguro médico, sí, pero para su mascota. Y quieren llevar la mascota al trabajo. Alex no entiende este mundo. El mundo cambió y no lo está entendiendo. Y quizás, aquí un secreto, Alex está hoy entre ustedes, algunos de ustedes, para los cuales nos hemos preparado para un mundo que ya no está. Ese mundo organizacional que ya no está. Y Alex también puede ser el personaje de un pequeño video que les voy a mostrar ahora, un comercial de una empresa de tecnología que muestra que las reglas han cambiado. Y él trata de aplicar este personaje, Alex quizás, y no lo consigue entender. Vamos a ver si se sienten identificados. So, ¿ push a ser exitoso, eh? Let's go over the ground rules. You need to come in early. Work through lunch. Yeah, that's a really good one. Burn the midnight oil. That's not what I meant. And keep your eyes on the market. Different market. Master the cold call. That sounds perfect. You can't be serious. And two words. Firm handshake. Firmer. Y asegúrate que tengas mucho tiempo de face con el boss. Y, diré, diré, brown those from time to time. This dog gets it. So, come on, defy the pecking order. Here, try one. Sell your own grandmother. This is not an office. Is anyone listening? Bend over backwards. Give in to the daily grind. What's happening? And always, always dress for the job you want. I give up. Parece, ¿no? Si no es con nuestros empleados, es con nuestros hijos. Yo tengo seis hijos entre 25 y 35 años. Y han sido mi mayor fuente de aprendizaje de todas estas cosas de que las reglas han cambiado. Las reglas en la oficina, las reglas en la casa, las reglas en la sociedad. El contrato individuo-empresa ha cambiado y va a seguir cambiando. Las expectativas de las nuevas generaciones han cambiado y van a seguir cambiando. La tecnología es exponencial. Se va a acelerar. Las prácticas de management, de gestión, con las que nos organizamos para hacer frente a esto, han cambiado y van a seguir cambiando. ¿Qué hacemos entonces? La cultura organizacional es una gran, gran herramienta que tenemos totalmente subutilizada. Esta es la famosa frase dicha por Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia, al desayuno. Y probablemente eso no implica que la estrategia no es importante, pero estamos dando el 95% de nuestro tiempo y nuestra atención a las variables duras. Y hay una enorme oportunidad en las llamadas variables blandas, en los soft skills, en las habilidades de vida. Y entonces, esto no es difícil. Y esto también, nosotros tenemos una fascinación por las cosas complejas, las ecuaciones de segundo grado, y si es difícil debe ser más útil, más verdadero. Y esto es simple. Por lo tanto, no les voy a hablar a la cabeza, al intelecto, al pensamiento, como muchas de las sesiones que han tenido estos tres días. Les voy a hablar al corazón. Porque el corazón es lo que mueve los equipos. La emoción, el propósito. Y justamente, nuevamente, la cultura organizacional es la gran herramienta, pero hay que diseñarla, hay que practicarla. Es como un gimnasio. ¿Es difícil los ejercicios? No. Y sin embargo, nos cuesta un Perú poder tener la rutina del gimnasio. Bueno, tenemos que generar rutinas de cultura que no son difíciles, pero son todo un desafío de poner en marcha, de poner y de vivir. Algunos de ustedes, quizás aquí son gerentes generales o directores de recursos humanos o de talento, ustedes tienen un trabajo en organizaciones medianas y grandes, más grande. Y les voy a mostrar un gráfico, el resto si quieren pueden cerrar los ojos, porque no quiero que ni lo piensen mucho. Un gráfico sobre la complejidad de hacer y diseñar, implementar una buena cultura organizacional. Porque tenemos que diseñar, y el diseño tiene muchísimos ejes de propósito, de valores, las capacidades IDG, alineamiento estratégico, alineamiento con la propuesta de valor, todo un montón de cosas, pero después los desafíos de instrumentación, de implementación, y sobre todo de monitoreo. Yo cuando llego a una organización y me dicen, no, nosotros tenemos una gran cultura, le digo, mostrame tu tablero de control cultural. ¿Qué? Sí, el dashboard, como le dicen los americanos, el culture dashboard. No tengo nada. Bien, volvamos a empezar. Pero volvamos al resto. Ahora volvemos a todos a decir, la cultura multiplica resultados. Y la cultura es algo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros en nuestros equipos, aun si no somos los jefes, porque la cultura la gestionan todos los miembros del equipo. Obviamente hay una responsabilidad mayor. Y en eso la mejor forma de imaginar todo lo que les voy a contar, es imaginen ser un coach de un equipo deportivo, un entrenador, un director técnico, que ni entra a la cancha y cambia todos los resultados. ¿Y cómo lo hace? Sí, ordena las estrategias, pero mucho más, ordena las dinámicas de los equipos. La cultura multiplica resultados. Es serio. Pónganlo en su agenda. Y para mostrarles que la cultura multiplica resultados, voy a compartir algunos grandes líderes con los que he tenido oportunidades de conversar, que me fueron abriendo la cabeza a eso. Yo soy ingeniero, para mí lo importante eran los números, lo importante después eran las estrategias, el marketing. Fui consultor en estrategia. Entonces cuando, conversando con Tony Hsieh, fundador de Zappos.com, me dijo, la cultura es más importante que la estrategia. Dije, ¿qué? Estamos perdiendo el tiempo. Y nuevamente, es un complemento importantísimo. Y el ritmo de cambio la hace más necesaria todavía. O Herb Kelleher, el cofundador de Southwest Airlines. Un ejemplo que traigo siempre, porque era una organización, una compañía, en una industria con tremendos problemas de rentabilidad, como la industria aérea en Estados Unidos. Pero que fue, medida sobre 30 años, la empresa más rentable del Fortune 500. ¿Y cuál es el secreto? Le pregunté un día a Herb. Y escuchen lo que me dijo. Yo siempre pensé que era libre de cor, la actitud de nuestros empleados fue una de nuestras grandes ventajas comparativas. Sabes, la gente gusta ser tratada bien, gusta ser tratada bien. Y nuestras personas lo hacen, desde el maldito de sus corazones. Y eso es una ventaja sobre otros cargadores. El secreto para ser una empresa low cost, que termina siendo la más rentable del mercado, es el espíritu de cuerpo, la actitud de los empleados. Ese es el secreto. Y yo estoy convencido que sigue siendo un secreto válido para todos nosotros. O el propio Jeff Bezos, que van a ver cómo describe la importancia de su cultura organizacional. Yo soy muy orgullo de la cultura que tenemos en Amazon. Y, you know, es un... I think of it as a gold standard culture for innovation and pioneering work. Y, you know, and the people... I work with these people who... They're missionaries for what they do. They are... You know, if you're giving great customer experience, there's... The only way to do that is with happy people. You can't do it with a set of miserable people, you know, watching the clock all day. La única forma de dar un servicio al cliente extraordinaria es con gente feliz, con gente comprometida, con gente que no mira el reloj todo el día, con gente que se cree misioneros de lo que están haciendo. Y ahí aparece el propósito, como esa herramienta tan potente para poder encender corazones. O el propio Jim Collins, el gran gurú de management actual, que va a decir, hablando de un caso de A.B. InBev, la cultura no es parte de la estrategia. La cultura es la estrategia. Es la forma en que yo compito. Es la forma en que yo me diferencio. O Carly Fiorina, que va a hablar de poner el foco en la cultura y los comportamientos, el software de los negocios. O Sheryl Sandberg, CEO de Facebook, que va a decir, un gran líder puede cambiar la cultura de casi cualquier compañía, en casi cualquier momento. Entonces, todos los grandes líderes que en los últimos años han validado esta hipótesis del poder de multiplicación de resultados que tiene la cultura organizacional. Y todas estas marcas, cuando uno se mete profundamente en Latinoamérica y en el mundo, están cambiando la forma en que articulan el trabajo en sus organizaciones y el contrato empresa-individuo. Entonces, preguntémonos un poquito, bueno, ¿cuál es la definición de cultura? Y podemos decir que es el conjunto de creencias, de valores y de comportamientos. Y es verdad, yo estoy de acuerdo, pero es una definición muy autorreferencial. Es como decir, está bien, yo escribo los valores, comportamientos, escribo algo probablemente en un retiro. ¿Lo puse en un documento? ¿Y qué cambió? ¿Eso solo multiplica los resultados? ¿Eso solo me hace una empresa exitosa como cualquiera de esas marcas que vimos? No. Y en una conversación justamente con Herb Kelleher en su oficina, una oficina increíble, parecía la de un niño lleno de juguetes, de objetos, él me decía, fíjate el caso de Napoleón. Y hablábamos de la diferencia de poder entre estrategia y cultura. Él dice, cuando Napoleón estaba con sus generales, en París, alrededor de una mesa, con sus mapas desplegados, viendo cómo invadían Rusia, estaban haciendo estrategia. Pero lograr que un millón de hombres marchen a Moscú, eso es cultura. Un millón de hombres que no sabían ni los desafíos logísticos, que ni entendían lo que es la palabra estratégica, pero tenían el corazón encendido, eso es cultura. La mayor parte no iba a volver más. Y sin embargo, marcharon con el corazón encendido. Entonces, para mí y para ustedes, estrategia es todo aquello que me enciende un sentido de propósito. Todo aquello que me da pasión, esperanza por lo que estamos tratando de lograr. Todo aquello que da un sentido de comunidad, de equipo, de pertenencia. Todo aquello que aumenta la autoestima, la confianza. Emoción súper importante, y la vamos a volver a ver. Confianza en una misma, orgullo, compromiso, felicidad y otros estados de ánimo positivo. Cuando esos valores y comportamientos que decimos que son nuestra esencia, tienen el corazón encendido con estas emociones, cuando tienen esta convicción, ahí multiplican resultados. Sea en un equipo de fútbol, sea en una empresa de 50.000 empleados, o en un equipo de 5 personas. Por eso, yo digo que nadie puede encender el corazón de otros si no lo tiene encendido propio. El liderazgo es primero un camino personal, de conectarte con lo que realmente estás tratando de lograr y hacer. Con ese propósito, con ese sentido de equipo. Y me gusta, y voy entrando en el tema futbolístico, le pido perdón a todos los fans colombianos, colombianos, por cuatro años vamos a ser campeones del mundo, así no van a tener que aguantar. Jorge Valdano, que fue campeón del mundo en el año 86 con Maradona, y luego fue manager del Real Madrid. Miren cómo la va a poner a esta síntesis. Cuando la gente siente lo que hace, cuando la gente se siente comprometida, pues desde esa actitud es capaz de contagiar a todo el grupo. Un equipo es un estado de ánimo. Eso es un equipo. Y una persona también es fundamentalmente un estado de ánimo. En el mundo del fútbol se ve con frecuencia jugadores que tienen la confianza de su entrenador, el respeto del periodismo, el cariño de los aficionados, y llegan a la excelencia. Pasan a otro equipo, dejan de tener esos soportes externos y pueden no pasar de la mediocridad. Y hablamos de un individuo. Cuando hablamos de muchos individuos, pues el efecto del estado de ánimo puede parecer incluso milagroso. Es increíble lo que es capaz de provocar un estado de ánimo, positivo o negativo, dentro de un equipo. Un equipo es un estado de ánimo. Un individuo es un estado de ánimo. Y el impacto que tiene en el desempeño un estado de ánimo positivo o negativo. Y esto vale tanto para un equipo de deportes como por uno de vendedores de administrativos. Y atrás de esto, del estado de ánimo, el impacto que tiene en el desarrollo, hay todos estudios de lo que llamo la biología del liderazgo. Cuando se encenden las dopaminas, las oxitocinas, las endorfinas, aumenta nuestro desempeño. Y cuando en realidad estoy estresado y se descarga cortisol, se me nubla la vista y trabajo mucho peor. Por eso mi invitación a cada uno de ustedes es que sean, primero y antes que nada, gerentes de estado de ánimo. Los nuevos Chief Emotions Officers. Los nuevos Chief Emotions Officers. No son un CEO cualquiera. Todos y cada uno de ustedes pueden ser el gerente general de las emociones. El gerente general de los estados de ánimo. Y tiene un impacto tremendo en el desempeño. Les voy a dar ahora cinco preguntas para encender el corazón. Cinco preguntas que cada uno de ustedes puede hacerse y decir, a ver, ¿qué me contesto y cómo hago para contestarla de una determinada manera? Y así encender esas emociones. La primera pregunta es, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño de este equipo, de esta organización? ¿Cuál es el sueño mío? El trabajo importantísimo del líder es alinear los sueños individuales, los del equipo y los de la organización. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué me hace saltar a la mañana cada día para prender el Zoom, el Meet o el Teams o venir a la oficina? Y cuando lo descubren, es muy importante recordarlo en el equipo. A mí me encanta empezar las reuniones diciendo, esto es lo que estamos tratando de lograr. Es una frase. No lleva mucho, pero nos conecta. Y nuevamente vuelvo sobre un resultado de equipo que fue extraordinario. Y parece que el mérito, uno puede decir que es de Messi, el mejor jugador del mundo. O como dicen los americanos, Goat, el greatest of all times. Pero en realidad, yo estoy convencido, porque Messi tuvo incluso mejores momentos en los últimos 20 años o 18, que la tarea extraordinaria fue de este señor, Scaloni. Scaloni fue el director técnico del éxito. Y empezó hace muchos años a armar un equipo diferente, con un propósito diferente, con una dinámica diferente. Y ahora les voy a mostrar un video de un minuto y medio. Los primeros 40 segundos son solo para recordarme a mí. Les pido disculpas, pero son 40 segundos. Y después sí, hay unas confesiones de Scaloni que les va a enseñar sobre ese detalle. ¡Gracias! 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 Bueno, yo tengo que poner una anécdota, una historia que es después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial. Nos llamó para hablar con él antes de que se vuelva a París. Y sentía que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte. Y la desilusión podía ser también fuerte. Y me dice, ¿qué importa? Seguimos. Seguimos, porque seguramente va a ir bien. Y si no va bien, no pasa nada de intentarlo. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso fue hace cuatro años. Cuando uno sueña fuerte, se arriesga a la desilusión. Pero hay que intentarlo. Ellos cambiaron la forma de la dinámica del equipo. Ellos empezaron a decir, este triunfo lo queremos para cada argentino. No era para el equipo, para cada uno de ellos. Y eso les fue cambiando la dinámica. Tenemos que disfrutar el proceso, dijeron. Y en eso Scaloni y Pablito Aymar, que yo lo traigo a empresas y realmente es interesantísimo, lo tendrían que llevar a ustedes. Diciendo, si uno solo quiere ganar, el triunfo viene como un alivio. Uno tiene que realmente disfrutar el camino de ese sueño y del intento que hace para llegar a ese sueño. Un pensamiento que me sorprendió, que es paradójico. Voy a cambiar en esta misma pregunta que les he hecho a ustedes. ¿Cuál es el sueño de ustedes? ¿Cuál es el sueño de su equipo? Y no digo el objetivo de aumentar las ventas 8% para el... No, no. Y por supuesto, cada equipo tiene el propio. Otro caso que, súper interesante, de Pixar, Ed Catmull, trabajaba para George Lucas en los efectos especiales de Star Wars, pero él tenía un sueño. Y en un momento dado, Steve Jobs va a ver esa compañía para comprarla y escuchen cómo Steve Jobs habla de ese sueño que tenía Ed Catmull. And I first got involved in this when I heard about this incredible group of computer graphics specialists that George Lucas had assembled at Lucasfilm that he wanted to sell. And so I went up there and saw what they were doing and I met the leader of this group, Dr. Ed Catmull. And Ed told me about his dream, which was to make the first computer animated feature film someday. And showed me what this team was working on. And I was blown away. I spent a lot of time in computer graphics with the Macintosh and the Laser Rider and stuff. But this was way beyond anything I'd seen. And so I bought into that dream, both spiritually, if you will, and financially. And we bought the computer division from George and incorporated it as Pixar. John was there from the very start. Ed was there and we were joined by other people along the way. And it took us 10 years to do it. Diez años desde que él quedó maravillado, entusiasmado, que compró el sueño financiero y espiritualmente antes de que sacaran Toy Story, que vino 10 años después. Imagínense la potencia de ese sueño que tenía Ed Catmull que sedujo de esta manera a un inversor como Steve Jobs. El éxito de Pixar es increíble. Han hecho 24 películas, todas éxito de taquilla, todas éxito de crítica, con una cultura organizacional extraordinaria que daría también para otra sesión de dedicarse a estudiar el éxito de Pixar. Cuando uno se hace la pregunta de cuál es el sueño, qué emoción despertamos, orgullo, pasión, sentido de propósito, ya empezamos entonces con alguna de esas emociones. Aquí les propongo la segunda pregunta. Te ocupás genuinamente de tu gente, de las personas, de tu equipo. No tiene que ser el que está abajo de los que te rodean. Me acuerdo una vez, después de una charla en Australia, la gerente de un banco se me acercó y me dijo, es verdad, hay que preocuparse por tu equipo, la gente. Mi jefe siempre me pregunta cómo estoy, pero nunca espera la respuesta. Entonces, cuando yo pregunto, tiene que ser verdadero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? A la mañana lo veo cansado. ¿Cómo pasaste la noche? Eso conecta, eso genera ponerse la camiseta, eso genera generar un sentido de pertenencia y de equipo. Y la gente siempre está dispuesta a ir una milla más cuando es parte de un equipo que lo sale a bancar. Y me gusta cómo lo expresa el presidente Clinton. Que le preguntan, ¿cómo puede ser que usted que venía de un estado pequeño y pobre llegó a ser presidente? Y él dice, porque venía de un estado pequeño y pobre, me enseñaron a tener un interés obsesivo en la gente. La única otra cosa que creo que leyes necesitan hacer es entender no solo los políticos, sino la gente. Y siempre me preguntan, ¿cómo se me preguntan a ser presidente de un pequeño estado que era pobre? Y yo me preguntan, ¿cómo se me preguntan a ser presidente de un pequeño estado que era pobre? Mi familia no tenía un teléfono hasta que era 10. En primer lugar, mi parents' generation, mi grandparents' generation, no me preguntan a su touching. Y ellos eran brillantes. Y yo crePS en una zona donde la persona que es pumpinada su gasolina era tan como un doctor que era tan como un doctor. que cada uno tiene su historia que cada uno tiene su mérito te ocupas genuina y sinceramente de cada uno de los miembros del equipo con el que trabajas gran pregunta para cada uno de ustedes sigo con otro expresidente que fue empresario luego presidente de Boca Juniors lo llevó a ganar copas mundiales 16 campeonatos en 12 años y va también a hablar de la importancia de armar equipo además un equipo siempre tiene como una componente no diría de magia pero sí de casi perfecta complementación entonces es muy difícil lograr esa complementación esa sinergia con gente muy talentosa pero individualista yo lo llevo a una simplificación matemática es mucho más fácil a veces combinar recursos humanos siete puntos y que trabajen en conjunto y terminen multiplicando varias veces la suma de los siete que a veces los diez que chocan entre sí no encuentran espacio para sus egos neutralizan la capacidad de hacer entonces siempre obviamente de vuelta lo ideal lo ideal es que el diez pase la pelota pero a veces tenés diez que no pasa la pelota y cuántos técnicos han frustrado intentando explicarle que tiene que ser generoso si no lo logra son morfones y se morirán morfones entonces ese es un elemento muy importante a la hora de hacer equipo priorizar la escucha la complementación la solidaridad con el otro la generosidad de dar espacio para que cada uno tenga su momento de reconocimiento priorizar la escucha priorizar la generosidad priorizar la empatía es más importante que ser la estrella y en esto nuevamente de conectar con las personas yo también digo el liderazgo es un camino de autoconocimiento es un camino de interioridad y por eso me gusta esta palabra de Sosan con quien trabajo mucho Sosan es presidente del Zen Center de San Francisco quiero decir la sabiduría es la capacidad de ver las cosas como son y no como creemos que son o queremos que sean pensemos en Alex en nuestro video de entrada muchas veces nosotros cuando hablamos con las otras generaciones sabiduría es ver las cosas como son y Sosan estudió administración de empresas tuvo una empresa de marketing con oficinas en México Barcelona Buenos Aires y hace 10 años dijo quiero un cambio de vida y hoy es presidente del Zen Center de San Francisco California pero da charlas para ayudarnos a conectar con ese autoconocimiento esa presencia que es tan importante en la gestión de equipos tercera pregunta que les hago construís confianza entre las personas construís confianza la confianza es la argamasa del trabajo en equipo y cómo se hace con comunicación y comunicación no es solamente lo que yo digo escupo doy órdenes no no es hablar con verdad pero también escuchar ter cambio de ideas es inspirar pero también empatizar ter cambio de emociones y es caminar sobre tus palabras es realmente cumplir con eso que decís que haces que crees y que crees que forme parte de las reglas de ese equipo y esa comunicación multidimensional conecta y crea confianza súper importante crear confianza y les voy a mostrar ahora un pequeño video de Herb Kelleher que no tiene subtitulación así que necesito que está en inglés que presten mucha mucha atención ¿eh? Communicate 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 and Communicate Listo ¿por qué lo repite cuatro veces? porque hay que insistir no es difícil escuchar empatizar caminar sobre las palabras Tracy Davison CEO de un banco escandinavo en el Reino Unido va a decir la confianza es el principio medio y final de nuestra cultura cuarta pregunta empoderás a tu equipo ¿qué emoción despierta el empoderamiento? autoestima cuando nosotros delegamos bien con las herramientas multiplicamos la autoestima de nuestro equipo y Henry Mintzberg un gran pensador va a decir empoderar es crear un sistema o cultura para que las personas tomen decisiones acertadas ayudemos a la gente a tomar decisiones acertadas y quinta y última pregunta ¿encendés el corazón o estás anémico? porque eso involucra todo lo anterior y aquí les voy a mostrar justamente un pequeño caso de Southwest Airlines donde tiene en su misión y su propósito conectar a la gente con lo que es importante en sus vidas donde tiene sus valores y comportamientos un espíritu guerrero un corazón de servicio y una actitud de diversión pero que aquí lo vamos a ver en un comisario de a bordo que está haciendo el típico anuncio y miren cómo lo hace el típico No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No van a tener eso en United Airlines. Eso está en la cultura, no está en una definición de funciones. Esto es lo que decía Herb Kelher al principio, que es tratar bien a nuestros empleados y un espíritu de cuerpo. Y esto es lo que multiplica resultados. Y terminando, empleados y clientes son dos extremos de un mismo ecosistema. Entonces si ustedes tienen más claro cómo quieren tratar la propuesta de valor a sus clientes, repítanlo para sus empleados. Y nadie mejor que Tarjeta Naranja, una pequeña empresa argentina de tarjetas de crédito. Miren este comercial. Hola, somos Tarjeta Naranja. Y en un mundo donde los números mandan, tenemos una hermosa tradición. Somos financieramente incorrectos. Básicamente somos una tarjeta de crédito que prioriza a lo humano por sobre lo financiero. Que lejos de echar a las parejas que se forman en la oficina, lo festeja. Aunque todos trabajamos contentos. Es una tradición simple. Que intenta buscar la felicidad de sus empleados, pero también la de sus clientes. A los que en realidad no llamamos bien. Les decimos amigos. Así de financieramente incorrectos somos. Y quizás porque quienes empezaron esta tradición, lejos de ser hombres de negocios, son dos profesores de gimnasia y amigos. En definitiva, es una tradición tan sencilla como pensar en los demás. Lo que nos vuelve financieramente incorrectos. Y como estamos orgullosos de esta tradición, es que queremos compartirla. Por eso le vamos a dar nuestra Tarjeta Naranja a diferentes personas. Para que puedan experimentar ellos también lo que se siente, ser financieramente incorrectos. Tarjeta Naranja. Somos así. Queremos más gente así. Esto es un video de marketing o de recursos humanos. Cuando dice somos así, queremos más gente así. Ambos. Ambos. Creemos en esto. Financieramente incorrectos, las personas van primero. Y el fundador, uno de esos dos profesores de gimnasia, va a decir tenemos muy claro que las personas miran, escuchan, hablan y funcionan a través de sus emociones y que las emociones mueven al mundo. Son los verdaderos Chief Emotions Officers. Y esta es la propuesta para re-gestionar nuestros equipos. Para darle un consejo al Alex que llevamos dentro, que no entiende mucho que está pasando, que quiere volver a esas reglas en la época de juntarse los equipos, responder esas cinco preguntas. Si ustedes cada día se responden una, diez minutos, piensen cómo, dentro de tres meses no los reconoce ni su pareja. El fondo de esta propuesta es hagamos organizaciones tan humanas como las personas que trabajan en ellas. Tan humanas. Con cabeza, intelecto, actuarios, pero también con corazón, con emociones, con espíritu de equipo. Porque las culturas centradas en las personas atraen al mejor talento. El talento es la clave del éxito en el siglo XXI. Por eso yo digo, a pesar del chat GPT, a pesar de la exponencialidad, a pesar de la nube, a pesar de todos los cambios tecnológicos, creo que más que nunca estamos en la era de las personas. Muchas gracias.